Devocional diario de E.M. Bones El poder de la oración Oración poderosa Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra Mateo 28.18 La fe que crea una oración poderosa es la fe que se centra en una persona poderosa La fe en la capacidad de Cristo de hacer y hacer abundantemente Es la fe que ora abundantemente Fue porque quería inspirar fe en su capacidad de hacer Que Jesús dejó esa última y gran afirmación para nosotros Como un reto resonante a nuestra fe La fe es obediente Va cuando se le ordena Tal como hizo el noble que acudió a Jesús cuando su hijo estaba gravemente enfermo Hacer la voluntad de Dios es esencial para la fe verdadera Y la fe es necesaria para la obediencia absoluta Querido Señor Ayúdame a poner mi confianza en Ti Más Cada día Para que mi fe aumente Para orar a Ti con más eficacia y poder Amén 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 Gracias.